Lucha Santiago con fuerza No dejes que te arremate La nobleza y el olor De tu madre, de tu madre Vamos lucha campeón Tu afición bien que lo sabe Porque tienes el valor Porque tienes el valor De seguir siempre adelante Santiago, lucha Lucha Santiago Tu coraje esfuerzo y valor No dejes libre a tu adversario Y de la niña serás el mejor Santiago, lucha Lucha Santiago Tu coraje esfuerzo y valor No dejes libre a tu adversario Y de la niña serás el mejor Santiago, lucha Lucha Santiago, tu coraje esfuerzo y valor No dejes libre a tu adversario Y de la niña serás el mejor Riqui, Ria, 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 Ria Santiago, Santiago Y nadie más Ria, 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 Ria Ria, 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 Ria Ria, 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 Ria